El Gran Premio de Qatar llegaba este año por primera vez a la Fórmula y nos ha dejado una carrera impresionante, decisiva para el Mundial, con muchísimos adelantamientos ante todo pronóstico y una carrera donde no se nos va a olvidar fácilmente. Lewis Hamilton consigue volver a ganar tras el Gran Premio Brasil, vuelve a ganar en el Gran Premio de Qatar, fue el más rápido del fin de semana y Max Stappen no llegó a acercarse en todo el día. Lewis Hamilton consigue esta victoria y acerca posiciones en el Mundial, actualmente está a 8 puntos de Max Stappen en el Mundial y se acerca todo muchísimo a estas dos últimas carreras que vamos a tener en Arabia Saudí y en Abu Dhabi. Lewis Hamilton que ha hecho un fin de semana tremendo, se llevó la pole, consigue esa primera posición, nadie le llegó a estar por delante suya en todo el fin de semana y se lleva esta victoria Lewis Hamilton en el primer Gran Premio de la historia de Qatar en la Fórmula 1. Max Stappen se lleva la segunda posición y la vuelta rápida. Max Stappen que salía en séptima posición debido a una penalización por no respetar doble bandera amarilla y ya en la primera vuelta se pone en cuarta posición, hizo una salida muy buena y no fue más porque Fernando Alonso le echó de pista. Más tarde se puso segunda posición, empezó a intentar pillar a Lewis Hamilton pero no tuvo el ritmo, no fue rival, se mantuvo en menos de 10 segundos durante toda la carrera y finalmente acabó parando bajo Virtual Safety Car en la última vuelta para acabar llevándose la vuelta rápida Max Stappen que le recorta en distancia en el Mundial. Fernando Alonso, Fernando Alonso consigue el podio, primer podio de Fernando Alonso desde 2014. Fernando Alonso que ha hecho un podio más que merecido en la primera vuelta, se posicionó en segunda posición por delante de Pierre Gasly, mantuvo el ritmo, se mantuvo el ritmo durante todo el fin de semana, fue el más ritmo detrás de los Mercedes y de los Red Bull, consiguió aguantar a Checo Pérez, consiguió aguantar a Valtteri Bottas y finalmente queda Fernando Alonso en esa tercera posición. Primer podio para Fernando Alonso como digo desde 2014, segundo podio para Alpine después del que consiguió Estebano con el Gran Premio de Hungría, confiar en el plan. Checo Pérez, Checo Pérez acaba en esa cuarta posición, gran remontada del piloto mexicano que no consigue llegar a más. Salía en esa undécima posición, tuvo un ritmo apabullante, fue un misil en recta, en la recta de DRS, consiguió remontar muchas posiciones, rodaba en posiciones de podio pero Red Bull decidió pararle, no sabemos por qué y finalmente después de incluso un Virtual Shift y Car en las últimas vueltas no consigue llegar al piloto español y se queda en esa cuarta posición, igualmente muy buena carrera del piloto mexicano. Esteban Ocon en quinta posición, muy buena posición para el Esteban Ocon. Esteban Ocon que consiguió ganar posiciones en la salida y consigue aguantar con un muy buen ritmo, el Alpine fue muy bien aquí y consiguió aguantar a todos los pilotos que tenía por detrás finalmente, a Checo Pérez no le fue rival pero tuvo muy buena carrera el piloto francés. Lance Stroll en sexta posición, muy buena posición final para el piloto canadiense, finalmente queda en esa sexta posición, salía mucho más atrás, consiguió ganar posiciones en la salida y quedar por delante incluso de los Ferrari que le estuvieron lanzando ataques durante todo el último steam de la carrera. Carlos Sainz queda en esa séptima posición, salía en quinta posición y perdió posiciones en la salida, no tuvo una gran salida y finalmente queda en esa séptima posición, tuvo un muy buen fin de semana Carlos Sainz durante todo el fin de semana pero la carrera no fue del todo bien, aunque sí que es verdad que consiguió quedar por delante de sus máximos rivales. Charles Leclereskin queda en la octava posición, ya sabemos que tuvo un muy mal sábado, tuvo además problemas de chasis, han tenido que cambiar el chasis antes de esta carrera y consigue remontar bastantes posiciones, se queda muy cerca de Carlos Sainz a casi un segundo y Charles Leclerc queda en esa octava posición finalmente. Lando Norris en novena posición, rodaba en posiciones mucho más altas pero también decidió cambiar ante un posible riesgo de pinchazo y finalmente queda en esa novena posición, ha tenido una muy buena carrera, Lando Norris ha estado rodando en cuarta posición durante bastante el gran tramo de la carrera pero finalmente por esa tardía parada que tuvieron que hacer McLaren por si acaso llegaron a pinchar, finalmente es que se queda en esa novena posición. Décima posición para Sebastian Vettel, tuvo una malísima salida, se llegó a poner por detrás de los Williams incluso y tuvo a partir de ahí que empezar a remontar. Buena remontada del piloto alemán, la verdad, que consigue al final quedarse con esa última posición de los puntos y consiguen los dos Aston Martin también entrar a puntos. Pierre Gasly en undécima posición, salía en segunda posición en primera fila y ha ido bajando posiciones a lo largo de la carrera, no ha tenido el ritmo, se perdió posición ya con Fernando Alonso nada más en la salida, fueron además a dos paradas y ha resultado no ser la estrategia idónea. Queda en esa undécima posición fuera de los puntos y con el podio de Fernando Alonso y el quinto puesto de Esteban Ocon pierde Alfa Tauri la posición ahora mismo para pelear esa quinta posición y se lo va a poner muy complicado hasta final de temporada en estas dos últimas carreras. Daniel Ricciardo en decimosegunda posición, poco que comentar del piloto australiano, sabíamos que salía en esa decimotercera posición por los problemas que tuvo en la clasificación y la verdad que no ha podido hacer nada más, ha mantenido esa decimosegunda posición, le ha costado muchísimo adelantar a otros pilotos, se ha defendido de los pilotos de detrás y finalmente queda ahí, poco más que comentar de Daniel Ricciardo. Yuki Sonoda en decimotercera posición, un día más, Yuki Sonoda hace una carrera bastante poco aprovechable para su monoplaza, aunque no se queda muy lejos tampoco de su compañero de equipo en esta ocasión. Yuki Sonoda que salía en posiciones de puntos, salió ya de por sí mal y fue perdiendo posiciones y si le sumamos que además, al igual que su compañero Pierre Gassi, fueron a hacer dos paradas, fue uno de los primeros en parar, finalmente se queda en esa decimotercera posición. Kimi Raikkonen en decimocuarta posición, buena carrera del piloto de Alfa Romeo, poco más se podía sacar, consiguió subir bastantes posiciones en la salida y casi rozar las posiciones de puntos, pero poco más que comentar. Al igual que el siguiente que es su compañero de equipo, Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi que queda la verdad bastante lejos de su compañero de equipo, pero poco más podía hacer con ese Alfa Romeo. Mick Schumacher queda en decimosexta posición, gracias a pinchazos y a los abandonos que ha habido finalmente al final de la carrera, de los cuales ahora hablaremos, consigue finalmente quedarse en esa decimosexta posición. Poco que comentar del piloto de Haas, como suele ocurrir, no ha tenido el ritmo, pero consigue subir una posición de lo que sería lo normal, ahora lo hablaremos por esos pinchazos que ha habido. George Russell en decimoseptima posición y por pinchazo queda 47 segundos de Mick Schumacher y en las últimas vueltas acabó pinchando. Fue el segundo de tres pilotos que han llegado a pinchar este mismo fin de semana y queda en esa decimoseptima posición. Decimoctava posición para Nikita Mazepin, poco que comentar. Al igual que su compañero de equipo no han tenido el ritmo, ha acabado incluso a 20 segundos de George Russell, quien ha pinchado y no ha podido hacer nada más. Nikita Mazepin, quien además ha tenido bastantes problemas este fin de semana, tuvo que cambiar bastantes veces el chasis y poco más que comentar. En los abandonos, el primero que sale es Nicolás Latifi, que también llegó a pinchar en las últimas vueltas, una vuelta justo por detrás de George Russell, pero George Russell pinchó en el sector 2 y tuvo que recorrer un sector para poder llegar a cambiar. Nicolás Latifi pinchó justo en la recta principal, tenía todo el circuito que recorrerse y acabó abandonando, dejando el monoplaza y provocando un virtual safety car final que le ha dado vida a Fernando Alonso. Valtteri Bottas es el último clasificado, el primero en abandonar, también llegó a pinchar con neumáticos medios, intentó alargar muchísimo su twisting con neumáticos medios y acabó pinchando. Finalmente tuvo que acabar abandonando por problemas en el monoplaza. El gran premio de Qatar nos deja un gran premio alucinante, un gran premio muy bueno con muchísimos adelantamientos y con el primer podio de Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1 con el primer podio de Fernando Alonso desde 2014. Alucinante y la batalla por el Mundial nos la deja súper reñida, como ya os he mencionado, a 8 puntos. Un gran premio la verdad bastante bueno, a mí me ha entretenido muchísimo y dejadme en los comentarios vosotros qué nota le pondríais a este gran premio. Un saludo.